Incorporamos hace una semana aproximadamente al Pet Friendly, que es aceptación, porque nos gustan las mascotas, somos amigos de las mascotas, ya sean gatos o perros. En mi familia hay muchos perros, mi señora está en tema de la peluquería canina y todo eso, si bien no está acá en Paraná, pero siempre vivimos, yo personalmente he vivido con mi familia, con varios animales y pasa que el hotel en particular es como, el hotel es particular, entonces es como que la gente que viene llega al hotel y se encuentra de una manera diferente, más relajada y nosotros acá van a observar que hay un gato, un gatito negro que hace muchos años que está acá y él suele andar, entonces anda por todo el hotel y la gente misma viene y la vez que se pone y juega con el gato, la caricia por ahí viene y dice, me ha pasado, ¿no? Dormí con el gato anoche y bueno, está bien, o sea, entonces es como que, y cada vez notamos que más y más personas que vienen acá al hotel, les encantan los animales y les encanta la vida natural y les encanta poder disfrutar del verde, de la tranquilidad, entonces, ¿por qué no? Lo empezamos aceptando son mascotas hasta 20 kilos, 20, 25 kilos, y todo aquel que tiene mascotas, digamos, pero hay normas que hay que cumplirlas porque por ahí puede haber gente que no les guste la mascota pero puedan estar alojadas en el hotel, nosotros pedimos primero que los perros estén totalmente aseados y bañados cuando vengan al hotel, que estén con sus vacunas, que cualquier elemento de las excreciones de los perros, o sea, cada persona, cada dueño tiene que encargarse de la limpieza. Nosotros tenemos no todo el hotel sino que hay algunas habitaciones disponibles para aceptar mascotas que son las que tienen piso de cerámica, después tenemos otras habitaciones con piso de parqué y eso ya da a que puede haber pulga y después no las sacás, ¿no? Entonces disponemos las habitaciones, la mayoría están en planta baja, de habitaciones con piso de cerámica. En realidad el concepto del hotel es respetar al otro, ¿no? Por eso vas a ver que el hotel es libre de humo, entonces algunos vienen acá al jardín y dicen podemos fumar acá y no, en realidad si querés fumar andás fuera, ¿no? Pues un poco esto lo que hace es el respeto por el otro. ¡Gracias!